Has terminado tu licenciatura y quieres continuar con tu formación académica, acércate. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene un lugar para ti. Ven y conoce nuestros planes de estudio, maestría en comunicación, maestría en administración y maestría en administración pública. No pierdas tiempo, infórmate y pregunta por nuestras promociones. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Conocer, hacer, transformar.